y neto el gobierno decide que no van a pasar a la fase 3 al parecer ay mira mira que tres muñecos bellos es su santísimo esto está hablando a ti la vuelta ay dios el gobierno entiende que la fase 3 el país no está preparado porque ha aumentado un broto en los últimos días que ha puesto esto un poquito difícil yo creo que yo creo que no debió llegar ni a la fase 2 entiendo yo y por qué digo eso porque lo puedo que yo vi como quedó el ministro de salud en el informe de alicia ortega porque cuando alicia ortega le presentó yo vi el que ve el informe de alicia ortega se da cuenta cuando alicia le presentó a él le dijo mire pero esto ha pasado esto así así ha aumentado esto así 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 en tal caso usted estaba preparado para eso él no supo responder o sea alicia sacó todos los datos que indicaban de que en verdad todavía nosotros no estábamos preparados para dar una apertura tan amplia y se lo hizo saber a él y le preguntó a él que si él sabía que si él sabía que este porcentaje iba a pasar y él dijo que no tenía un porcentaje claro dijo él no tenía un porcentaje claro que él quería que ellos sabían que eso iba a aumentar una pregunta escúzame que te interrumpa para no caeme muerto aquí cuando se cerraron todo el estado de emergencia cuánto infectado había y por día por día por día no 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 cuando lo cerraron decidieron el estado de emergencia todo que les queda que no asimilamos bien que estamos trancados a los primeros por cuánto fue pueden participar no pero el primero fue el primer boletín había cinco de dos después tres ahí fue que cerraron cerraron el brote tú sabes y cuando abrieron cuánto había infectado en la primera pero cuál es fácil la primera o la segunda no como la primera fase cuando abrieron todo no en la primera fase habían bajado un poco pero de cuando no pero no de que eran como de tres de quinientos bajan a trescientos a trescientos y entonces si usted cerró un país con cinco infectados no lo abra con quinientos o con doscientos o con doscientos es más con ciento cincuenta peligroso tú entiendes y es un virus que tiene como su contra y su pro que fue la pregunta que le hizo a él no entiendes entonces se dejan llevar de la presión por los empresarios que los ricos no pueden dejar de producir por más que tengan no entiendes porque el pobre no le hace presión a nadie todavía el amigo nosotros danry y los muchachos no están no tienen no están trabajando en los estados unidos estados unidos y lo entienden para mí un barbero un barbero oye todavía no había una presión de los comerciantes aquí el caballero de aquí que oiga escuchen que vamos a ver si hay o menos fácil que el hijo vamos a ver si hay o sea que hay policía fue que dijo entonces como ahora con esos infectados tienen que poner los infectados ahí y poner la cara de ese señor ahí al lado y todos infectado con se mandárselo a hacerlos responsables porque aquí un gobierno no se puede llevar de nadie a menos que no sea de su cúpula de gente de sus analistas de sus analistas porque para eso tiene asesores gobierno o el loco que somos para eso y asesores aquí no se podía abrir entonces lo que presentamos de ayer la discoteca oye estamos subiendo y no ha caído nadie por eso con eso y estamos subiendo yo pongo a luís segura o ana gabriel que me gusta hacer la tarde con un vino la fuerza no puedo más de ahí en un vino la fuerza no no yo no puedo más de ahí porque tú sabes que lo que no hay cuarto qué pasa ahora a las 8 de la noche el toque de queda qué lógica tiene subieron y bajan el toque de queda qué lógica tiene estamos volgando con locos verdad que aquí ya vemos de 200 gente hay 150 locos pero hay mucho a los que ellos 50 a lo que yo veo van a tener que aumentar los toques de queda obligado vamos a tener que aumentarlo ese una es lo más que hay muchas personas sin conciencia aquí hay mira esto es una tiene que reforzar mucho pero qué pasa hay un problema que que peor problema de todo y no solamente por el gobierno pero el gobierno es uno en la política independientemente usted sabe quién te quiera pero voy a ser sincero esto si no hubiera sido si no te voy a montar buen tiempo de política hubiera estado bien cerrado todavía 24 horas mira si no es política otra cosa está un gobierno todo el mundo todos están preocupados por los votos este un gobierno tan flojo que tiene que decidir por escucha por lo que digan por lo que hace eso no es así usted tiene un equipo porque tiene un gabinete para eso no pongan los gobiernos inmediatamente ese caballero no supo responderle a una periodista tiene que entregar ese puesto de la clara una confusión fue que confusión fue confusión estaba con ajá y vos pero también también realmente ese caballero no supo contestar una pregunta porque eso tiene que traerte consecuencia a ti inmediatamente pongan otra que hay doctores cruz y minian cae bien en ese puesto aunque no lo quieran son personas que hacen mejor fuera del gobierno que estando un gobierno pero hay personas que están capacitadas para ese ministro que dice el ministerio el ministerio que ese señor hace tiempo que quedó loco desde que esto empezó yo lo que están abriendo se están adelantando y estoy viendo los empresarios adelantándose muy rápido el gobierno ahora ahora fue que despertó ahora que está ayudándose cuenta que no puede llegar a la fase 3 debieron quedarse en la fase 1 todavía se fueron muy rápido con la fase 2 porque ellos entendían que ellos quieren hacer lo más posible mejorar esto ante las elecciones porque vuelvo y los repito todo el mundo está pendiente a nadie le está importando lo que los infectados la gente no está preocupado es por las selecciones la gente no le importa no si usted se enferma o no se enferma no le importa eso a la gente lo que le importa es las selecciones entonces es posible que tal vez el grado de infectado sea no ha tenido un gran riesgo o sea de muerte la muerte no son tanto pero como quiera hay personas que van a llegarle jóvenes que tal vez no sufran o sea no no tengan no tengan síntomas peligrosos pero llegará ese síntoma fuerte a personas de mayor edad entonces ahí viene lo inconveniente yo lo que creo que deben dejar soltar en banda la política soltar en banda los que los empresarios se preocupen totalmente o sea como que se enfoca más en los empresarios solamente en lo que el empresario le beneficia y retener el país porque supuestamente yo leí en el periódico que república dominicana de uno de los países que menos ha gastado en la pandemia o sea que ellos tienen mucho dinero y todavía su economía es soportable usamos porque hay países que están peores y no quiero que esto pase como brasil porque brasil y en italia pasó eso soltaron esto en banda dejaron a la gente a no ya ya se mejoró vamos por la calle y están ahora mismo que no pueden no saben qué hacer porque no pueden controlar tú sabes en china pasó eso también y en chile tú sabes qué qué fue lo que pasó aquí otra parte también que se cuidaron más los envejecientes y al controlar esa parte de los envejecientes tiene que todo el mundo cuidó su viejo mamá no salía de la habitación no es la persona mayor de magara no porque magara puede tener 70 y cree que tiene 25 saludos a manera la más dura a cuidarse los señores que ya no estaban muriendo pensaron que estaba bien eso es lo que yo pienso porque hubo una gran parte de la madre como se abrió el comercio como la gente estaba en la madre loco viejo que lo que era aquí en mayoría que mente más fresca como dice belial no señor eso no se puede y yo ya me lo voy a decir aquí busque la forma no me a mí no hay quien me diga sino si se puede evitar si se puede poner una porque el hecho de que las selecciones se suspenda un ejemplo no significa que danilo lo mataje porque la constitución lo dice claro si él llega hasta ese periodo tiene que poner una tiene que por no tiene que tiene que haber un sustituto de un consejo como pasó en yo creo fue en el 58 59 no creo bien no me ponen tiene que poner de la procuraduría o de la suprema alguien que ya me dijo el término no no sé el término tiene que poner una gente de la suprema o algo así ajá un consenso alguien de esa gente porque le voy a decir algo prepárense de a las elecciones porque todo el mundo va a buscarse lo suyo y tú lo sabes neto que la gente va para la calle atrae pica por atraves pica pollo atrás de su cuarto no le va a importar si te enfermo no te enfermo eso viene eso viene prepárense que eso viene así que yo creo que es una cosa yo voy a votar yo y mi esposa tal vez pero mi yo mi mamá no la voy a poner para eso hay que votar hay que votar a mi mamá yo no voy a poner para eso ni a los viejitos mío no voy a poner para eso yo no voy a poner para eso sabiendo yo y más que el mismo ministro el mismo presidente de la junta central dice que no tienen detectores y que deban nadie que no llegan que no tienen cuatro y que para ponerle dinero para comprar eso y más se fue la luz no importa tenemos plantas bueno vamos a la información